Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. Canal 2 de Jujuy, mucho que ver con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el secretario de Gobierno, el doctor Luciano Rivas, para que nos cuente cuál es la visión del Gobierno respecto de la visita del grupo de trabajo de la ONU en el marco de la situación de esta señora Milagro Sala. En un minuto voy a estar con él. Y siguiendo un poquito con este tema, ya se ha dicho todo, se ha escrito y se ha mostrado lo que ha pasado en las últimas horas, es decir, intenso, teniendo en cuenta las distintas reuniones que ha tenido la gente de la ONU con el Gobierno, con el Superior Tribunal de Justicia, con el Ministerio Público de Acusación, con las supuestas víctimas de Milagro Sala, que esto ocurrió hace pocas horas en un hotel céntrico de nuestra ciudad. Lo cierto es que, independientemente del informe que emitan estos señores de la ONU, que por otra parte no es vinculante, la Corte va a tener que definir esta situación sobre la prisión preventiva de la señora Milagro Sala. Ahora, quería destacar un episodio que me llamó poderosamente la atención en medio de la vorágine de la visita de estos señores ayer en la provincia de Gujui. Es un hecho que al menos despierta algunas suspicacias. Se trata de la acción del fiscal Farfán, quien en medio de la visita del grupo de la ONU decidió citar, esto fue ayer, a declaración indagatoria a esta señora Sala, en el marco de una causa por amenazas a una interna del penal, donde precisamente está alojada Milagro Sala. En este contexto, cuando el fiscal la cita a Milagro Sala, esta señora aprovecha en el medio de la declaración indagatoria para hacer una denuncia sobre supuestas torturas sufridas por Milagro Sala, aparentemente, y otras internas, por parte de un personal del servicio penitenciario, en ocasión de una fiesta que se realizó en el penal en los carnavales. Allí aparentemente sucedieron los hechos. Ahora, lo sorprendente del caso es que justamente en el día en el que el grupo de la ONU cumplía con la agenda intensa en la provincia, precisamente para interiorizarse sobre la garantía de la defensa de los derechos humanos en cárceles jujeñas, esta señora se decide hacer la denuncia sobre un hecho que habría ocurrido en tiempos, como le decía, en tiempos de carnaval, tras esta fiesta organizada dentro del patio interno del penal. Esta decisión, según ha trascendido, del fiscal Farfán, habría generado cierto malestar en el ámbito de la Fiscalía General, ya que el propio fiscal general, doctor Lelo Sánchez, no habría sido notificado por el fiscal de la decisión de llamar a indagatoria a esta señora, hecho que por la envergadura del caso, me parece a mí, ameritaría informarlo al jefe de los fiscales sobre el episodio que iba a suceder ayer en la Fiscalía. Teniendo en cuenta que es el jefe de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Además, yo no sé qué dice el reglamento. Se lo voy a preguntar ahora al doctor Rivas, ya como abogado penalista, qué entiende, si se puede realmente, en el marco de una solicitud de pedido de indagatoria, que el indagado, en este caso Milagro Sala, simultáneamente haga una denuncia. Si se puede o no se puede, la verdad me parece raro. Independientemente de esto, la metodología de Farfán se habría interpretado como una típica maniobra, típica maniobra de la justicia legítima. Es decir, preparar, en este caso, el escenario para que Sala realicara esta denuncia sobre supuestas torturas en el penal, aprovechando la visita de los funcionarios de la ONU. Si esto es así, realmente llama poderosamente la atención. Digo, el procedimiento utilizado por el fiscal Farfán en la tarde de ayer, que provocó cierto malestar en la fiscalía, porque el propio jefe de los fiscales no sabía lo que estaba pasando. Y además, permitir que, además de ser indagada, permitirle que realice en ese mismo momento otra denuncia. En un contexto, insisto, de la visita, que estaba complicado por la visita de esta gente de la ONU a la provincia de Cucu. La verdad es que todo es muy raro, todo muy raro. Se lo quería plantear para que ustedes lo sepan, porque la conducta del fiscal realmente, Farfán, llama poderosamente la atención. Y respecto de la denuncia que hizo Milagro Sala, una vez interiorizado el fiscal general del tema, instruyó a otro fiscal, en este caso, Ocinaga, para que inicie las actuaciones respecto de la denuncia que hizo Milagro Sala. Y tengo entendido que hoy visitaba el penal para, bueno, comenzar con la investigación. En un minuto vuelvo y hablo con el secretario de Gobierno, el doctor Luciano Rivas. Gracias, señor director, muy amable. Estamos con el secretario de Gobierno, el doctor Luciano Rivas. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, quería consultarlo sobre cuál es la visión del gobierno, en este caso del Poder Ejecutivo, respecto de la visita del grupo de trabajo de la ONU ayer. Bueno, la visión es buena. Además, surge de una invitación que realiza el gobernador, digamos, con la venia también del presidente, de Mauricio, a esta gente, por una opinión que fue vertida en agosto, octubre, la opinión 31, en relación a la libertad de Milagro Sala. Entendemos que es buena, además, digamos, es importante esta visita, porque esta gente, ¿cómo se maneja estos grupos de opiniones? Van recorriendo diferentes países, los recorren, hacen un análisis y después vuelven. Esto lo hicieron en el 2003, cuando quisieron hacer la devolución de opinión, en el 2008, el gobierno kirchnerista no le permitió el ingreso al país. Ya surge con esta opinión que el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, los invita para que conozcan verdaderamente cuál es, digamos, la orientación política del Estado. Y no solamente esto, sino que nosotros entendemos, yo lo entiendo, que esta opinión que emite este grupo de trabajo de la ONU es parcial y sesgada. ¿Por qué es parcial? Porque surge una denuncia que realiza el CELS, que hoy el CELS, digamos, en público conocimiento, responde a la facción política del kirchnerismo. Y es sesgada porque no toma en cuenta, en la opinión, el informe que realiza el Estado argentino. Entonces, surge que esta opinión vendría a ser absolutamente, digamos, direccionada. Y es la invitación que hacemos nosotros. Nosotros, el gobierno provincial, de ninguna manera, pretende que se cambie la opinión. Pero sí que vean la película completa. Que tengan en cuenta que Milagro Sala, como dice, hace la denuncia del CELS, hace la denuncia que tiene una privación, digamos, de la libertad por prisión preventiva. Que ahí está el kit de la cuestión. Por el acampo, y de ninguna manera es por el acampo. En el informe que presenta el Estado argentino, y que nosotros también lo hemos presentado, lo presentó el fiscal Miranda, que yo he colaborado en derechos humanos, informamos que tiene 28 causas vinculadas a Milagro Sala. Y la causa por la que ella tiene prisión preventiva es por hechos de corrupción, que está caratulado por amenaza, extorsión, asociación ilícita, y defraudación al Estado público. Esta situación implica que cuando van a resolver los jueces, porque se presenta el Estado provincial como creyente, como, digamos, como persona pública, porque entre el 3 y el 9 de diciembre, todos sabemos, del año 2015, se alzaron con 29 millones de pesos que fueron sacados de los diferentes bancos, incluso el Banco Nación de San Pedro. Y esto está, y se le mostró a la gente en la ONU. Hay pruebas, se presenciaron la presentación de los informes, de las filmaciones, de cómo retiraban la plata. Entonces, ante esta situación, los estándares internacionales en cuanto a la prisión preventiva, prevén que la misma tiene que ser, porque si la regla es la libertad, la excepción es la privación de la libertad. Para que una persona sea privada de la libertad es porque existe peligro de fuga o riesgo procesal. En este caso, los 29 millones de pesos no se encontraron. El Estado provincial tuvo que poner 29 millones de pesos porque esa plata era para la construcción de mil viviendas que desapareció. Y está probado que fue con gente en Milagro Sala porque hay declaraciones testimoniales que se encuentran en la justicia. No solamente lo digo como funcionario porque representa el Estado que se constituyó como creyente, sino como abogado. Y no se encontró esa plata. Entonces, existe. Y los jueces lo tienen como acreditado el peligro de fuga. Porque de salir esta persona se puede hacer de ese dinero y facilita su salida del país. Situación por la cual también se le dictó prisión preventiva a Lázaro Báez. Esos 29 millones de pesos todavía están, veremos. Y no sabemos dónde están. Sabrán ellos dónde están. Que son los que lo sacaron y que están en las filmaciones. O sea, digamos, que ese es el argumento para sostener la prisión preventiva. no solamente eso, sino que también hay un peligro procesal. Digamos, cuando se pone en riesgo la investigación de la justicia, sin ir más lejos, hubo un, y todos lo conocen, un acontecimiento cuando estaba de acampio esta mujer presentó un certificado médico apócrifo de una enfermedad que no fue así. Entonces, eso es una maniobra para interrumpirse en la investigación. Entonces, hay data y hay pruebas, hay indicios, por lo cual, no solamente el juez de control, la Cámara de Casación Penal, el Superior Tribunal de Justicia, mantuvieron esta prisión preventiva, se han respetado, hablo como abogado, las vías recursivas correspondientes, el derecho de defensa en juicio, incluso el Superior Tribunal de Justicia le concedió el recurso extraordinario que hoy está en la corte y debe ser resuelto. Este grupo de trabajo el cual es perfecto, digamos, histórico que vengan, fue una reunión muy buena la de ayer, que se planteó desde el Estado Provincial también la orientación que tiene este gobierno, que es un gobierno progresista, que ha tomado medidas para garantizar la paz social, ha tomado medidas para la construcción de ciudadanía, para fortalecer las instituciones. Y este grupo, yo quiero que lo sepa la comunidad, vino a Buenos Aires y en Buenos Aires y sabe quién visitó a Milani y visitó a Lázaro Báez. Milani, genocida, Lázaro Báez, el mayor beneficiario de la obra pública argentina. Y en Jujuy, a Milagro Sala. Todos sabemos quién es Milani, todos sabemos quién es Lázaro Báez y todos sabemos quién es Milagro Sala. Entonces, lo que quiere hacer el Estado, que además vino por varias cuestiones, no solamente por Milagro Sala, sino también se mostró la orientación de política filosófica del Estado provincial. Y las cosas que se hicieron, como la ampliación de la Corte de Eugenia, el Superior Tribunal de Justicia, ¿por qué la ampliación? Lo explico como abogado. Antes eran cinco los miembros, ahora aumentaron y se dividió en salas. Esto implica la celeridad de los casos. Se lo digo como abogado, que cada vez que llegaba el Superior Tribunal de Justicia había que esperar seis, siete meses. Hoy la espera es menos, la celeridad de justicia, eso implica mayor accesibilidad a la justicia y resultados más rápidos. También el Tribunal Evaluador, que hoy hace que la justicia no sea sea independiente, sino transparente, que hoy se eligen los jueces por concurso y oposición. Esto es fantástico. Incluso ayer asumieron cinco jueces, tres de Cámara y dos de violencia de género. Ahora, estos argumentos que usted me está relatando en este momento, así tal cual se lo plantearon a esta gente. Por supuesto, no solamente el planteo, sino con soporte instrumentales, con decretos, documentación, con también la fundamentación en Cámara de Diputados en cuanto a la designación de los jueces, los fundamentos para la ampliación de la Corte Eugenia. Todo esto se les presentó, ellos formularon preguntas en cuanto a por qué nosotros habíamos ampliado, les dijimos que necesitamos la celeridad de la justicia, cuando nos preguntaron en cuanto a la libertad de Milagro Sala, les dijimos que una vez, porque ellos emitieron una opinión manifestando que es por la libertad de Milagro Sala. nosotros les explicamos que es parcial lo que ellos tienen, no está pidiendo la libertad, insisto, por el tema de la CAMP, sino por el hecho de corrupción, pero sí que nosotros, una vez que recepcionó el Estado argentino la opinión, se le corrió traslado al Estado provincial, y el Estado provincial se lo pasó a la justicia, que es, digamos, el órgano correspondiente para emitir y opinar sobre si corresponde o no corresponde la libertad de Milagro Sala y la justicia habrá hecho la devolución correspondiente en tanto y en cuanto también sostiene, porque no es vinculante esta opinión, de por qué Milagro Sala se encuentra con prisión preventiva. Y yo lo acabo de explicar. Luciano, digamos, frente a estos argumentos que son los argumentos del gobierno, quiero saber si me puede contar cuál fue la expresión de estos señores y cuál fue la respuesta. La actitud, en todo caso. La actitud, bueno, ellos vinieron muy, digamos, fue muy formal la reunión, de ninguna manera fue una reunión, digamos, de que a ver qué están haciendo ustedes, sino ellos vinieron con un análisis para ver cómo, en relación a la opinión que ellos emitieron, que hicimos nosotros, les dijimos que pasamos a la justicia para que emiten opinión. En relación al resto del tema, se les explicó. Pero digo, escuchaban. Escuchaban. Si no opinaban. Sí, por ahí lo que hacían es... O hacían una pregunta. Hacían alguna pregunta, escuchaban, pero con tanta tranquilidad, fue una reunión, digamos, amena, se lo recibió, lo recibió el gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad, el ministro de Gobierno de Justicia, la secretaria de Asuntos Indígenas y el fiscal Marianito Miranda. Fue una reunión buena. Además, es histórico que venga esta gente y es bueno que esté la provincia ahí, digamos, invitando al órgano internacional para que vea porque es lo que en definitiva queremos hacer nosotros. Garantizar la paz social, fortalecer las instituciones, la construcción desde ciudadanía a través de respetar los derechos. Se ha creado incluso el ministro de la Secretaría de Desarrollo Humano que también estaba la secretaria, la doctora Kim. Venimos trabajando y es más allá de que ellos seguramente no van a volver atrás sobre la opinión de Milagrosa, tendrán que también emitir alguna opinión en cuanto a cómo estamos trabajando y este es un gobierno progresista. ¿Cuál es la visión o creo que está pensando el gobierno de lo que puede ser el fallo de la corte? ¿Ustedes son optimistas de que el fallo puede acompañar la decisión del Superior Tribunal Cojeño? Mire, nosotros como Estado vamos a esperar que la justicia lo resuelva. Ahora, como abogado, como funcionario tenemos que esperar. Nosotros bregamos por la independencia de poderes, la justicia independiente y habrá que respetar lo que nos va a la justicia. Ahora, como abogado, entiendo con la explicación que la Corte Suprema soy optimista en cuanto va a mantener la prisión preventiva de Milano Sala porque existen, digamos, situaciones o se encuentra acreditada para los jueces el posible peligro de fuga porque la plata no ha aparecido y existen pruebas que se la han llevado y existen pruebas testimoniales de que quien dirigía este tema y tengamos en cuenta también Alejandro el tema de las cooperativas con el tema que esto de la intermediación que vendría a ser hoy un sistema moderno de esclavitud que lo aplicaban y que se dejó de aplicar porque este gobierno bancarizó y el que tiene que cobrar que cobre y no que haya intermediarios que dame el cheque que me llevo porque ahí van con cheques de 50 mil pesos y se llevan la plata. este es un sistema de esclavitud moderno el que se aplicaba con este estado de derecho de este estado paralelo que estaba gobernado por Eduardo Ferner y por Milagroso de Milagroso aquellos que estuvieron que no están sino todos incluso yo como funcionario público si no hago las cosas si no camino de acuerdo a la ley tendré que someterme a la justicia y todos tendremos que someterme a la justicia. Hoy estamos en un estado de derecho. Con relación a Eduardo Ferner usted sabe que no tiene la culpa el chancho sino también el que le da de comer así que tendrán que ver el tema la justicia y analizar quiénes son los que han facilitado este estado de impunidad de corrupción que se ha vivido que hemos encontrado un estado un estado devastado por la corrupción que incluso esta denuncia es amenaza corrupción asociación ilícita y defraudación contra el estado público acá no solamente está Miragrosala hay varios y usted sabe Tolosa Abregú son varios y habrá la responsabilidad política Tolosa y Abregú perdóneme tendrán su responsabilidad pero son perejiles acá la gente lo que estaba hablando son de los funcionarios acá había un gobernador exactamente acá había un gobernador que no sabía nada mira yo como funcionario público lo tiene que resolver la justicia como abogado penalista hay que seguir investigando porque acá hay varios como abogado penalista como funcionario público nosotros apostamos a la justicia independiente y vamos a respetar lo que la justicia dice le hago una consulta respecto de mi comentario recién ya no como funcionario sino como abogado penalista ¿puede un fiscal que cita a una persona a declaración indagatoria simultáneamente recibirle una denuncia por otro tema? depende del fiscal ¿cómo funciona? ¿reglamentariamente cómo funciona? el acto procesal de la declaración indagatoria es un acto en el cual el imputador realiza su defensa en la defensa puede surgir de que se conocen algunos algunos hechos ilícitos o toma conocimiento el fiscal que debe actuar la verdad que el acto procesal es que debe tomar la declaración indagatoria nada más y si surge algún hecho delictivo tendrá que remitirlo al fiscal que oportuno corresponde que se le tome decir señora usted viene acá por tal motivo indagatoria si usted quiere formular la denuncia perfecto formulela ante el fiscal que corresponde usted está en esta causa digo por el momento además es por la fecha a ver como abogado el fiscal que va a actuar va a depender de la fecha del hecho ilícito ese va a dar digamos habilitar al fiscal en este caso este fiscal actúa sobre este hecho ilícito y tendrá que determinarse que fiscal por turno corresponde de acuerdo a la fecha del supuesto hecho que ella denuncia ahora mi opinión citarla cuando viene esta gente como vos lo decía Alejandro usted lo dijo como abogado penalitar no sé si es hay que ser criterioso en algunas cosas hay que ser criterioso ¿usted cree que falta de criterio o hay alguna intencionalidad política? no, no, no creo nada no sé si hay intencionalidad política pero se podría haber tomado después de la declaración indagatoria usted lo dijo como abogado o sea cuántas veces nos dice a nosotros los abogados ¿sabe qué? te lo indagamos estamos completamente lo indagamos la semana que viene ¿me explico? pero bueno ya son cuestiones que corresponden a la justicia tendrá su explicación el fiscal y bueno tendrá que verlo con el ministro público de la acusación con el doctor Lelo son cuestiones de la justicia está muy bien ¿usted cree que el fallo de la corte saldrá en forma inminente o va a llevar un tiempo? yo creo que va a llevar un tiempo porque una vez concedido el recurso debe pasar a la corte la corte tiene que analizar generalmente pasa un tiempo pero bueno ya sería hacer un poco de futurología depende mucho de los jueces pero en cuanto a mi experiencia como abogado son entre 3 4 meses 3 o 4 meses ¿cuánto llevará? en este momento no sabría de eso está bien porque tengo entendido que digamos arreglón seguido del episodio del 2x1 los miembros de la corte estaban analizando la situación de Sala sí sí no sé si usted tenía sí sí tenía conocimiento pero bueno es una cuestión de como digamos no tienen plazo para analizar entonces depende del órgano jurisdiccional en este caso de la corte sacar el fallo y además se analiza por cada miembro de la corte entonces cada miembro de la corte emite su opinión y sobre eso sale el fallo unanimidad fallo dividido claro claro entiendo así que eso también depende de los plazos está terminando a esta hora la visita de la gente de la ONU sí creo que se están yendo esta noche esta noche tiene información sobre si se han presentado tenían pensado ir al penal visitar el penal nosotros nosotros cumplimos con lo que ellos nos pidieron las acreditaciones de ingresos irrestrictos y después ya la agenda la manejaron ellos nosotros no hemos hecho preguntas ellos dijeron vamos a hacer esto así que estarán creo que ayer tuvieron visitas tuvieron gente de la sociedad civil pero bueno y esta mañana fueron recibidos los ciudadanos víctimas de Milagrosada sí bueno eso ya lo tendrán que ver ellos nosotros como Estado hicimos lo que hay que hacer formulamos las denuncias nos contratimos como creyentes y confiamos la justicia porque entendemos que hay una justicia independiente y lo que resuelve la justicia para nosotros es perfecto doctor gracias por venir ha sido muy atento muy amable Luciano Rivas el secretario de gobierno de la provincia hablando sobre este caso que es histórico la visita de la ONU a la provincia de Jujuy qué van a decidir no lo sabemos lo más importante para que usted tenga en cuenta es que tomaron contacto con la realidad esto es lo más importante vinieron hablaron con los protagonistas después veremos que argumentos utilizan para presentar el nuevo informe mientras tanto se está esperando el fallo de la corte en torno a la presión preventiva de Mirá Cruzada que tenga un gran fin de semana chau canal 2 de Jujuy mucho que ver con vos última